Son más hermanas, Barbie y yo, más aventuras llegan hoy. Sirena aquí, princesa ya, ¿qué pasa si logras confiar? ¡Imagina las posibilidades! ¡La aventura va a contar! ¡Con porcubines sin parar! ¡Combie, tu sueño se cumplirá! Barbie y Dream Topia. ¡Tes sueños se cumplirán! El misterio del Castillo de Caramelo Buenas noches, libros. A ti te leo mañana. Buenas noches, dibujos. Buenas noches, pinturas y colores. Mañana haremos otro dibujo. Buenas noches, ladrido. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? Me da igual. No quiero saberlo. He dicho que no quiero saberlo. ¿Mamá? ¿Barbie? ¿Hay alguien? ¿Y si es un... monstruo? ¡Honey! ¡Honey, espera! ¡Honey, espera! ¡Estoy un poco distraído! ¡Oh, mi sombrero tiene vida propia! ¡Au! 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 ¡Honey! ¡No pasa nada! ¿Qué ha sido ese sonido? No estoy segura. Pero me parece que puede ser... ¡Un monstruo! ¿Un monstruo? Venga, ositos. En el reino de las chuches no hay monstruos. ¿Qué le pasa al castillo? ¡Todo es estruendo! ¡Se están cayendo trozos del castillo! ¡Si es un monstruo, desde luego es un mal educado! No puede ser un monstruo. ¿Verdad, Barbie? No, pero... Tenemos que averiguar qué es. Antes de que no quede nada del castillo de caramelo. Tengo una idea. Yo puedo mantener a salvo el castillo sin tener que ir a buscar al monstruo. Digo, el sonido. ¡Matillo! Destornillador. ¡Cierra! No te comas las herramientas. Pues creo que ya está. ¡Se acabó! Os presento el invierte sonido mático. ¿Y cómo va a proteger el castillo este chisme? Sopla los sonidos lejos. ¡Qué ingenioso! ¿Y si nos enseñas cómo funciona? Esperamos a que haya un ruido y... ¡Qué bonito! ¿Qué has dicho? ¡Estoy bien! Lo siento, Messie Grouillet. ¡Qué desagradable! Pero tiene su lado bueno. ¡Qué rico! Buen intento, Chelsea. Pero parece que tendremos que ir a averiguar qué provoca ese sonido. ¿Quién nos acompaña? ¡Oh! Pues, yo sí, pero es que... Nos quedamos solas, Chelsea. Supongo. Pero la verdad es que me gustaría más que fuésemos todos juntos. ¡Venga, amigos! ¡Vamos todos a resolver el misterio! Muy bien, atención. Estad alerta por si descubrís quién o qué hace ese ruido. ¿Cómo sabremos qué es si no sabemos qué pinta tiene? Yo diría que habría que buscar algo con pinta de monstruo. ¡Oh! ¡Eso sí que suena monstruo! ¡Qué cercano! ¿Qué hay para todo el mundo? ¡Mirad! ¡Se ha caído un trozo del puente de caramelo! ¡Oh! ¡Abandónate el barco! También podemos rodearlo. ¡Ah, claro! Bueno, el resto del camino lo haremos a pie. No sé si lo que está haciendo ese ruido será un... ¡Monstruo! Sigo pensando que no es un monstruo. Pero creo que nos estamos acercando. El sonido ha venido de ahí. ¿Listos para descubrir qué es? Es que... Tengo clase de bolos. ¿Tenemos que hacer la siesta? Mi sube y baja solo sube y no baja. Tengo que arreglarlo. ¿En serio, chicos? Solo porque no sepamos qué es, no tiene por qué ser malo. Si alguien tiene curiosidad por seguir, que dé un paso adelante. Al final sí que nos quedamos solas, Chelsea. ¡Qué bien! Como Sherry Sandía del Reino de las Chuches, os nombro a los dos ayudantes. ¡Adelante! ¡Arrestad al monstruo! ¡Aaah! ¡Hala! Ahora sí que estamos cerca. Viene de la arboleda de las piruletas. Chelsea, ¿estás bien? No. Para nada. Tengo miedo. Te contaré un secreto. A veces yo también tengo miedo. ¿Y ahora tienes miedo? Puede que un poquito. Pero se te ve muy valiente. ¿Cómo lo haces? Porque sé que la mayoría de las veces lo que me imagino da muchísimo más miedo que la realidad. Y sinceramente, nadie tiene una imaginación más viva que tú. Para mí, averiguar de qué tengo miedo exactamente es la mejor manera de dejar de tener miedo. ¿Puedes enseñarme a ser valiente? ¡Claro! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Suscríbete al monstruo! Ya me siento mucho mejor. Espera, sé lo que es eso. ¿Ginda y Picota? ¿Pero qué estáis? Barbie princesa crema de fresa. ¡Hola, Chelsea! Vaya, qué alegría veros. Creíamos que erais un monstruo. No, somos mi hermano y yo tocando este instrumento nuevo. Aquí no hay monstruos. Vosotros sois el monstruo. A ver, en realidad no lo sois, pero ese es el sonido que oíamos por todo el reino de las chuches. ¡Oh, no! ¡Cuánto lo sentimos! Pero es verdad, el sonido es monstruoso. No conseguimos hacer que suene como toca. Creo que sé por qué. Parece que se ha caído una pieza. ¡Bien! ¡Oh, vaya! Y esto es lo que hacía ese sonido tan aterrador. Pero ya lo hemos arreglado. ¡Pero qué bonito! ¡Bien hecho, ayudantes! ¿Habéis resuelto el misterio? Ese es lo que tiene ser valiente. En nombre del reino de las chuches, es un honor otorgarles las medallas al valor a Barbie, princesa Crema de Fresa, Chelsea y Honey por encontrar al monstruo. Que en realidad no era un monstruo. ¡No! Espera. ¡Eso parece! Honey, ya decía yo que eras tú. Tú no eres un monstruo. Soy valiente. Soy fuerte. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!